La Comisión Europea eleva a cinco décimas su previsión de crecimiento para España. De esta forma el crecimiento de este año sube hasta el 2,8%, mientras que el del año próximo se sitúa en el 2,4%. El Ejecutivo Comunitario prevé así que el déficit público español se reduzca en 2017 hasta el 3,2% del PIB, una décima por encima del objetivo del 3,1% pactado con Bruselas. España saldría así, como informó más tarde el ministro español Luis de Guindos, de la lista de países con déficit excesivo, tal y como se comprometió a hacer con Bruselas pero sin cumplir el objetivo pactado. Este año vamos a estar muy cerca del objetivo, que es un 3,1%, me parece que nos dan un 3,2%, y el año que viene que estaremos claramente por debajo del 3%, con lo cual ya España saldría de lo que se denomina el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. De Guindos aseguró que España está creciendo de una manera intensa pero también equilibrada, ya que este crecimiento está basado no solo en la contribución de la demanda doméstica, sino también en la del sector exterior y sobre todo en una gran generación de empleo.